Estela Clérisi, concejala de Trabajando por Cañada, en Interbloque con Karina Mozzoni del Frente La Básica, presentaron un proyecto solicitando una reunión con dirigentes y referentes para defender el tren. Clérisi estuvo en nuestros estudios e informaba lo siguiente para Punto de Noticias. A nivel Interbloque hemos presentado un proyecto para hacer una gran reunión con dirigentes, referentes, como se hizo en su momento para defender el tren de pasajeros. Sabemos que en esta media sanción de la ley ómnibus, el tren en sí está entre los servicios a privatizar. Y al menos nuestra historia nos dice que cada vez que hubo privatizaciones, los trenes de pasajeros o se redujeron o directamente se cerraron. Entonces, bueno, tenemos que hacer una jornada de reflexión. Esto pasó a comisión. Esperemos también que se vote esta semana porque, bueno, el tren es algo, una causa que realmente tiene que ser una causa de todos. Es una cuestión de justicia. Que nosotros tengamos tren de pasajeros tiene que ver con la devolución de todos los aportes que esta región hace permanentemente.